Un seminario ciclo de charlas dio comienzo al programa Formación de Investigadores Académicos de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Bio Bio. Fue inaugurado por la doctora Leda Muñoz Enríquez, directora del programa, quien destacó la importancia de esta instancia de formación de los docentes en el ámbito de la investigación. Este programa, que dura tres años, comienza con el seminario, pero tiene además, entre el 2014 y el 2015, una serie de cursos de capacitación CENSE, en todos los aspectos que tienen que ver con la gestión y desarrollo de la investigación y con todo lo que es la logística de la investigación. Eso es el 2015, cuando el académico ya queda preparado para publicar y para difundir este conocimiento a la sociedad de su disciplina, de la comunidad científica de su disciplina, a través, digamos, de las revistas indexadas, digamos, Easy, que es lo que se espera que se haga en ese tipo de productividad. Que queremos decir públicamente que no hemos dejado de lado a los estudiantes, que a los estudiantes también se les va a ofrecer la oportunidad de que puedan ser, además de ser profesionales de su disciplina, ser científicos. El tema central de este ciclo de charlas es la investigación científica y formación de capital humano avanzado en el contexto de la innovación de valor y la asociatividad, como un desafío para las carreras de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la UBB. Expusieron los académicos Dr. Rodrigo García sobre la sistematización del conocimiento, Dr. Daniel Tello Silva relativo a investigación mixta, Magíter Fernando Barías respecto a la investigación cualitativa, el Dr. Ariel Bobadilla, investigación aplicada, el Dr. Mauricio Cataldo sobre proceso y gestión del conocimiento en la investigación y la Dr. Jan Simon, la multidisciplinariedad y responsabilidad social en la investigación. El programa de formación de investigadores académicos se extenderá hasta el año 2015.